La cifra de muertos por el sismo de 6.4 grados Richter registrado en Albania subió a 13 personas y a 325 el número de heridos, informaron las autoridades locales. Según el Servicio Geológico de Estados Unidos, el foco sísmico estuvo localizado a 20 kilómetros de profundidad y el epicentro se ubicó a 23.6 kilómetros al sureste de Durres y a 19.5 kilómetros al sur de Shihak. El Ministerio de Defensa informó que en la ciudad costera de Durres un hotel de tres plantas colapsó, mientras que en Tirana, la capital, y en otros puntos del país se registraron escenas de pánico. Según versiones preliminares, hasta el momento se ha informado que 13 personas perdieron la vida, mientras más de 325 habrían resultado heridas. El presidente albanés, Ilir Meta, dijo esta mañana que la situación es dramática. Se están haciendo todos los esfuerzos para sacar a la gente de las ruinas, indicó Radio Free Europe. Hasta el momento, países como Italia, Grecia, Turquía, Estados Unidos y la Unión Europea han ofrecido su ayuda a la pequeña nación del viejo continente. El sismo se sintió también en los Balcanes, desde Sarajevo hasta Bosnia e incluso en la ciudad serbia de Novi Sad, a casi 700 kilómetros de distancia.